Hola, me llamo Véctor Vila y soy el administrador de PortalCienciaYFicción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. Una firma estadounidense de abogados ha contratado a un nuevo abogado llamado Ross. Hasta aquí todo normal, si no fuera porque Ross es un sistema de inteligencia artificial creado por IBM a partir de su popular plataforma de inteligencia cognitiva llamada Watson. Ross está programado para reconocer el lenguaje humano y responder en los mismos términos. El sistema responde a una pregunta concreta y la documenta analizando todo el cuerpo de legislación existente sobre el tema. En este sentido, sin diferencia de un buscador convencional, porque no ofrece un listado de posibles respuestas, sino la respuesta que considera más acertada según los textos legales existentes. Y lo curioso del caso es que acierta. Ross rastrea en tiempo real los resultados de nuevas sentencias y juicios que han sentado jurisprudencia y los incorpora a su documentación legal para futuras referencias. Si los nuevos datos afectan a un caso en proceso, este asistente virtual avisa a los abogados de la firma para que modifiquen su estrategia en consonancia. Además, aprende de su interacción con seres humanos. Cuanto más se le habla, mejor y más rápido entiende el lenguaje natural. Este abogado artificial ya tiene más novias. Otras firmas legales ya lo están contratando, por así decirlo. Estamos ante las primeras incursiones palpables de inteligencias artificiales que se inmiscuyen activamente en el mundo de la ley. También hablamos hace poco de un robot que hacía discursos políticos sorprendentemente reales. Dos más dos suman cuatro, hacemos cuentas y no resulta nada descabellado pensar en un futuro donde no solo haya abogados robot, sino también políticos. La idea de que una IA pueda llegar a gobernar algo puede atemorizarnos por las malas experiencias que nos muestra el cine, pero es una posibilidad más a tener en cuenta. No es la primera vez que esta inteligencia artificial desempeña perfectamente tareas humanas. Watson ya ganó el famoso concurso de preguntas y respuestas llamado Geopardy, venciendo a los dos mejores concursantes de la historia del programa. Muchos compararon ese hito con el que en 1997 hizo la computadora Deep Blue al derrotar al entonces campeón mundial de ajedrez. Sin embargo, mientras que aquel desafío se basaba en la lógica precisa y matemática del ajedrez, en esta ocasión la máquina tenía que asociar, deducir e interpretar dobles sentidos y juegos de palabras como lo haría un humano. Esta inteligencia artificial pasa el test de Turing sin problemas. Recientemente estuvo dando clases online sin que ningún alumno se diera cuenta que no era humano. La tarea de Watson era responder a las consultas electrónicas de 300 universitarios sobre sus proyectos de diseño de programas informáticos. Uno de los estudiantes declaró, Parecía una conversación normal con un ser humano. Era una persona que nos recordaba las fechas límite y hacía preguntas en medio de la semana para suscitar conversaciones. Bien, todo esto es muy espectacular, pero a efectos prácticos, para un ciudadano normal parece que no nos concierne demasiado. Pero ahora imaginad esta tecnología aplicada, por ejemplo, a un buscador de internet, que puedas preguntar algo concreto y el buscador te responda directamente, sin arduas tareas de tener que sumergirte en medio de miles de páginas que simplemente se ordenan en función de coincidencias con la palabra que has escrito. Los buscadores inteligentes es algo que ya podrían ser realidad, porque el conocimiento para hacerlo, como vemos, ya existe. Pero por alguna razón que desconozco, seguimos perdiendo miserablemente el tiempo con búsquedas primitivas que no muestran el menor atisbo de inteligencia. Señores de Google, implementen a Watson o parecido y lo vamos a flipar.